Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal, comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Dale Patil, te metí en PlayS ¡Suscríbete! 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 ¡Es un saludo! ¡Ay! Yo creo que pueden hacerlo No cae mucha gente para acá porque está lejos Yo para Tomatoso yo creo Tomatoso nadie se tira allá, la gente no le gusta, yo no sé porqué A mí me ha gustado A mí no es que me ha gustado, pero a este modo me ha gustado porque como la gente no viene para acá mira Tengo como cinco cosas, bueno viene un cabrón afrentado que asomo que es Brian exactamente Porque nada de baile, ¡ay! mira este cabrón lo que dejo aquí, un Scar Viole está sin silenciador y Para coger una mierda de M4 verde que yo dejé aquí Ese cabrón si que es un noobie Y tiene la skin legendaria, me está bailando Le puse un loser, le puse un scooping, le puse un la 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 y le puse un... Uy 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 ese pendejo es que ahí mano A que te quito el drop Y viene la tormenta Me voy a encojonar si llego allí y se llevaron los aviones Acabar lo digo Chico que jodido envidioso eres de verdad Ese cabrón, no me voy a gastar material para nada chicos Dios puerco Me voy, me voy No lo viste En el árbol, en el árbol Hay mucha falta de hacer la granada de impulso maripón Mierda Uh, mira lo que encontré aquí Mira con la hostia, perdí la SCAR Perdí la SCAR, es que tú me cogiste la SCAR No, este pendejo que está aquí Está ahí Ahí la tiene, yo la vi Está ahí, porque tengo a la otra ¡Tormenta la tormenta! ¡Tormenta la tormenta! ¡Tormenta la tormenta! Ya estoy ahí, ya estoy ahí ¡Haz de en medio el we a la gran puta que lo puedo ir a parar hermano! No soy yo No no no, es modo que te jode la SCAR Ay cabrón Ay cabrón, como se movió Y me dio mano, brincando con la SCAR Me pega, con la mierda esa ¿Cómo carajo me pega ese estúpido mano? Voy para allá Allá voy yo, obligado, está acá del árbol Mira eso mano ¿Qué skin club era que me jode el kill? ¿Hanca pa'l carajo para allá? Tanta gente aquí para... Tanta gente aquí para matar y me mata el mío manning Y te damos un 50 ahí Y además tengo que hacer un challenge Le mata con automática Y que se me va a dañar Ya le he quitado 200 de vida Ya le he quitado yo Si Lo que gata en tu madre Mira eso Mata a ese que... Lo deja a 10 de vida Dime que no... Dime que no estaba a 10 de vida Ya sea a la madre chico Me encojona este juego Este modo es el más mierda de todo Me las voy a desquitar Con este pendejo que está ahí Mira esto, mira esto Mira esto Me las desquite bien chevere Un kill a 114 metros Hay que buscar más, no Hay que buscar más, no Ay dios 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 ¿Dónde están los enemigos? Que nadie me habla Contáctenme Contáctenme Te saco el saco con jodio lechón Te saco el saco con jodio Ya verlo aquí que jodio tóxico eres hermano Toma Vamos Que clase Este es un escopetazo Sí, en el aire. El A330 tengo uno. Lo veo, en el árbol, déjalo que se asome por el árbol, que le voy a zumbar. Que jodía mamá era con los jodidos árboles, mano, toma, cabrón. Coño, me lo he jobado, ese sí que he jobado. Ese fui yo que te lo jobé con el sniper. Podrían hacer algo los que se maran con el RPG ellos mismos. Aquí, 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 tengo dos. Estoy viendo, estoy viendo. Cinco segundos de penalti. ¿Sabes lo que ya dije? Aprendan a jugar. Toma, cabrón, volando. Tu madre. Lo que te digo, mano, me quedo quieto y no puedo pegar un tiro, pero moviéndome, no sé por qué apunto mejor. Yo no sé qué me pasa. Si se supone que es quieto que doy los tiros mejor. Me faltan dos pa' hacer el challenge. Se me lo va a joder. Se me lo joder. Ay, hombre. Cabrón, ese cabrón, mano. No sé para qué hostia gasto balas y... ¿Qué cabrón está zumbando? Ya le dan un cabrón comprandome el árbol. No hay nadie, cabrón. Hay un tipo aquí bien loco, estoy retirándolo a todo el mundo, bien loco. Me vienes, peseo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Desde las bombas. Cabrón, te llevo a coger con ese tiro y te explotó la salud. Es el otro cabrón. Yo te había alguien campeando en la casita. ¿De verdad? ¿De verdad? Busta, cabrón. Uh-huh, uh-huh. El lechón, hermano. Ahí va, ahí va. Vaya voz de cabeza, gordo. Ay, Dios mío, mano. Me cubrieron con una pared. Si sube. Sube, cabrón. Que te va a explotar la salud. En gravedad. Como si tuviera bomba. Le explotaron las dos bombas y se quedaron en el aire sin bombas, cabrón. No hiciera. ¿Y tú? ¿Me vas a llevar? Escopetazo del siglo. Yo no sé por qué la gente, si ves que te estoy hosheando con escopeta, ¿por qué se ponen a construir? Si estoy contigo, cabrón. Te la voy a meter. Vamos, cabrón. 150 metros. Vamos. Cuesta de dormir. Lo vi, lo vi. Y si quieres uno más, llama a tu abuela. Hoy estoy... Hoy estoy bien miao. Vamos. Este se paró al lado de nosotros a dispararnos y éramos como 18. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, moni? En esta partida he dado un par de tiros bastante chévere, fíjate. Ya los veo, ya los veo. Están en la montañita. Lo veo con malas intenciones. Campeando de arriba. Lo veo. Mire, cabrón. Ya hice el gato. Ay, cabrón. Como fallé el tiro. Qué cojones, mano. Tú eres una mierda, no aplasta. Tú eres una mierda, no aplasta. Tú eres una mierda, no aplasta. Campeando en ese borde. Muerto. Qué pendejo, eh. No te veo, cabrón. No te veo, no te veo haciendo esa mierda. No, no. Está a 10 de vida, kit. Voy, voy, voy. Campeando en donde está la casita esta de aquí, de paraíso. En el puentecito, 10 de vida. Se lo que se fue campeando para algún lado. Vamos. Tremendo pescozón que le metieron. Está por ahí campeando, tiene que estar. Me da aquí, me da aquí, me da aquí, me da aquí, me da aquí. Podría haber cambiado la otra pistola y lo mataba, pero... Quería intentar ver si le pegaba el tiro. Me salía el tiro por la culata. ¿Lo mataste, Skate? Estaba tocadito. Ahí en eso estoy. Ahí en eso estoy. ¿Qué está? ¿Mete ahí adentro? No. Ah, ya lo veo, ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ese mismo, cabrón. Ese mismo pendejo. Te lo vamos a matar. Toma, cabrón. ¿Qué tú querés de eso, Manny? ¿Le baje la cara o no se la baje? Toma noche. Uh, atrás, 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 atrás. Hasta llevan. Montaña, montaña. 11 llevo yo. 120 y 100. Lo veo, lo veo, lo veo. Volando. Mira, el pie, cabrón. Chico, no, no venga a joder con esa mierda. ¿Dónde viene, mano? La mierda de minigón. 12 llevo yo. Cuñeta, mira. Quién me mata el 178 metros. El mismo mamabicho. El mismo tipo. Sí. Cabrón, está joder. El 238 metros. Está en Hitler. Le parece que está en Hitler, cabrón. Cabrón, futbolista por ahí que me tiene miedo. Te la está donando. Te la esta untando como mantequilla a él Parece que tiene un GPS puesto en 7 minutos El único cabrón que me esta dando a mi detallita Mira para allá cabrón, que es eso? Si yo donde estoy, me recordaste de mili Está yendo desde el cielo maricón Oja, son si están los 4 aquí Ese pendejo, el que me esta matando desde ahorita Me cayo para alta, que es que lo jodio Polista de nuevo, el Aucaf de resto Como 7 veces me ha matado Mira me jodaron ese mano Ese era mio Un láser con la deagle el cabrón Estoy peleando con un cabrón a si mismo Tiene un láser Mira aquí el que te mato Amigo Lo veo, lo veo, te cae, te cae Tuma Vamo Cocillo esto en la cabeza Jale la cara, jale la cara Vamo Lo veo, lo veo, lo veo Mierda no puedo mano Tengo que cambiar el sniper, está campeando detrás de ese arbolito aquí Lo viste? El mismo que me mató El mismo que me mató Lo vi, lo vi, lo vi Detrás de un árbol, no llego para matarlo mano Estaria chevere pegársela, esta ahí mismo Detrás del árbol el cabrón Cuidado que voy a llegar yo Es aquí Ah mano, mira lo tenía en la mira Lo tenía en la mira Para cagarla Y uno de mi equipo me rompió la hampa Y me caí, si no lo mataba Me vuelco No 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 No